...basado a los analistas políticos, porque todavía no se dan cuenta, porque ya es que llevan su tiempo, ustedes los analistas políticos, ¿no? Ahora, el gran tema es si este impulso de Xochitl Gálvez le va a alcanzar para llegar a las elecciones presidenciales, si es que es la candidata de la oposición, aclarando, de junio, del primer domingo de junio del año que viene. Dices que los analistas, tres cosas. Uno, no va adelante en las encuestas enfrentadas, no va adelante, tiene que hacer algo más. Dos, está de moda. Por definición, las modas pasan. Mantenerte de moda diez meses es difícil. Tienes que usar mucha innovación, mucha inteligencia, mucha investigación, porque tienes que llegar de moda a junio del 2024, no hoy, allá. Y tres, el paso más difícil. Vienen los miles de candidatos del frente, donde seguramente va a haber impresentables y va a tener que cargar su campaña con ellos. Un saludo para los pregoneros. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más. A este su canal, Fregunero Informa, Servino. Y Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy, nos encontramos ya a jueves 20 de julio del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Pues, señores, ya escucharon ustedes, ¿eh? Simplemente esto que está viviendo Xochitl Gálvez, esto que tiene aquí en su cabecita, en donde la pintan como alguien muy fuerte. He dicho esa de paso. Les invito a ver el siguiente videíto que les voy a subir. Ni una semana le duró. Y ya cacharon el fraude de esta señora. Y de Ciro Gómez Leiva y compañía. Eso de que anda por las nubes, eso de que está a dos, tres puntos de Claudia Sheinbaum, se los adelanto, señores. Es pura mentira. Y no me lo van a creer, ¿eh? No me lo van a creer. Los mismos que hicieron esa encuesta forman parte ahora del equipo de Xochitl Gálvez. Nomás ahí se las dejo. Porque hay más detalle, más información respecto a esa farsa. Pero bueno, en esta mesa se armó por las palabras que dijo Mitowski ante simplemente lo que quieren hacer. Que es seguir vendiendo esta imagen de Xochitl Gálvez. Entonces, como escucharon, las modas pasan, se necesita inteligencia, se necesita estar con gente realmente honesta. Lo cual, pues, este, pues me dirán ustedes con quienes se junta Xochitl. Y todo esto simplemente no lo va a poder sostener. Y otra cosa que creo que hizo molestar a los de la mesa, fue lo que dijo. Y es que les dice en su cara, pónganse más buzos. El que creó a Xochitl Gálvez fue el presidente de la república. Y lo creó porque a él le convenía. No le convenía que ella creciera sola. Bueno, que él la hizo crecer, pero por estrategia. Pero tal parece que estos señores, pues no lo entienden. Y esto hizo que se encienda la mesa. Empezaron a dar sus debates. Empezaron a decir que hay una contienda fuerte en contra de ella. Empezaron a decir que algunos actores están simplemente utilizando la misoginia. No, bueno. Ahora resulta ser que son muy delicaditos en cuanto a los temas. Pero cuando se ataca a Claudia Sheinbaum, cuando se ataca al presidente de la república, los insultos sobran. Y lo digo por el impresentable de Carlos Alarraki y otros personajes que han utilizado calificativos fuertes. Y ahí si no dice nada a la oposición, ni lo menciona. Así de hipócritas son. Pero les duele que le digan sus verdades. Y así es como de frente. Fíjense, se encendió la mesa por cosas que estamos viendo. Tal parece que ellos no lo analizan. O como siempre. Pues tienen que mentir. No les queda de otra. Escuchemos. Mira, ahorita yo en lo que, en lo que difiero es que el presidente, lo que pasa es que el presidente, si él es, él en realidad, no dudo que esté haciendo una campaña, hasta con todos los racistas que están haciendo la campaña contra sus huestes, en contra de Xochitl. Pero él la hizo. Era una figura local. Sí. Era una figura local. Sin él no estaría. Claro. Él construyó esa figura nacional. Sí. Pero él, cuando ella aparece, cuando dice, sí voy, él, en su análisis, en sus encuestas, ve que ella va a ser. Porque los otros no eran competidores. Les iba a ganar a Cril, a Beatriz. Sí. Va a ser. Y entonces, antes de que crezca por sí misma, la hago crecer. Yo, por lo que yo digo. Eso sí no me hace sentido, perdón, con todo respeto. Antes de que ella cuente su historia. Antes de que crezca, yo la hago crecer. Sí, antes de que cuente su historia. Porque, a ver, es campaña. En la campaña es, ella va a ser conocida al final, cuando esté en la boleta la van a conocer todos. Sí. La van a conocer, ¿por qué? Por lo que ella les cuente o por lo que yo les cuente. Prefiero que la conozcan por lo que yo les cuente de ella. Ah, ya entendí. Entonces, ella la hago crecer, pero en el negativo, no en el positivo. Porque luego, convertir el negativo en el positivo es más difícil para ella. Entonces, que no crezca solita. Que crezca conmigo al lado. Tiene tal confianza el presidente, que el discurso que está manejando la jauría de Morena, con místico fervor, perdóname, sí, es que... Sí, ahorita, este, presidente de Ibarra la llamó tonta útil. Sí, sí, es, es. Entonces, es una jauría realmente. Esa es violencia política de género. Esa es violencia, claro que sí. Pero, ¿sabes? Es tal el fervor místico que tienen ya los fanáticos del presidente, no de Morena, del presidente. Sí, sí. Es tal el fervor místico que tienen, que están llegando a suar discurso digno, que lo pudieron haber usado tranquilamente cualquiera de las gentes del régimen nazista de la Alemania de los años 30. Por eso, perdón. Hoy el presidente volvió que repetimos, ¿sí? Alúden una mentira como Goebbels, hasta hacer la verdad mil veces. Pues eso yo lo tomo como una autocrítica que hiciste. Hoy, presidente, porque ustedes dicen que las que repiten mil veces. Perdón. Mira, Joaquín, el presidente OE, el presidente sigue quejándose diariamente de que hay una campaña, ¿sí? Otras veces en su contra. Y de manera concreta del periodismo. Yo creo que la gran campaña está en la propaganda que él mismo hace, dejándolo hablar, que no necesita que se le deje, todas las mañanas en su mañanera. Esa es la más grande campaña que puede hacer. ¿Por qué? Porque viene el contraste. ¿Qué es lo que hemos visto en muchos de los editoriales esta semana? Que el presidente, tú eres, puedes ser esclavo de lo que dijiste. 2005, y después de 2005, ¿en qué insiste? En que el presidente de la república debe ser jefe de estado. Que no debe de ser jefe de campaña. Que no debe ser faccioso. Que como tal debe buscar la unidad y la concordia de uno. Yo aquí hago un alto. Porque el presidente de la república en ningún momento está mintiendo. Cuando sacó simplemente toda esta información de Xochitl Gálvez. ¿Existe o no existe? Ahí lo podemos resumir. Y seamos claros. Seamos directos. Sin sesgos. ¿Existen los contratos o no existen? ¿Es funcionaria pública o no lo era? Entonces, ¿a qué le estamos jugando? ¿O querían mentir? Ya no mienten a nadie. Ya nadie se las cree. Eso está penado en el código penal. O sea, que no se hagan guajes. Que dicho sea de paso. El mismo tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Ayer. Sí o sí. Ya puso. Las reglas. Y Xochitl. Y Cril. Se tienen que separar de sus cargos. Si quieren seguir con esta faramalla. Este método. Innovador. Y siguieron con el tema. Porque empezaron a hablar de temas. Derivados también. Hay que decirlo. En donde anunciaron que la gobernadora del estado de Campeche. Ya había sancionado. Había sido sancionada. Y va a estar en el padrón. Por razón de género. Por violencia. De razón. De género. Pero hablaron. Y siguieron. Con Xochitl Galvez. En un país. ¿Y cuál es el contraste? Que en los hechos. Nos traiciona esas palabras. Y en la realidad. Lo que estamos sabiendo. Es que hay un abuso de poder. Y de la ley. Por parte del gobierno del estado. Y de él. Para tratar de ensuciar a una candidata. Pero con la maquinaria oficial en marcha. ¿Quién se va a levantar? Señor presidente. Usted hizo esto. Usted se equivoca en esto. En esto. Mira. Una cosa tan simple. Y tan irrelevante. Si quieren. Yo. Doscientas veces. Y cada vez que pueda. Se lo voy a decir. Se vale todo. Pero lo que acabo de decir. De lo que escribe Pec Menio. Esas cosas no. O sea. Yo no. En el debate político. No voy a decirle. Tonta útil a nadie. Ni tonto útil. Ni hombre. Ni mujer. Porque es ya agredir personalmente. No la idea política. No el debate político. Entonces por eso. Digo yo que esto es violencia de género. Y entonces quiero ir. A lo que presentaste. Antes de que entrar a la mesa. De lo de la. Laida Sanzores. O sea. A ver. El tribunal electoral. Determina que hay violencia. Y que se inscribe en un padrón. De violentadores. A ella. Bien. No conozco otro caso. De un gobernador o gobernadora. Que esté en ese padrón. La paradoja será. Que la primera que esté sea mujer. O sea. Que una mujer. Sea la primera gobernadora. Que aparezca en ese padrón. Creo que sí. Tendría que quedarnos. A reflexión. O sea. Porque no es la primera que hay. Violencia. Seguramente hay muchos. Pero que el tribunal juzgue. Y le diga. Va a un padrón. Y sea mujer. Por violentar a mujeres. Una pregunta Roy. ¿Quiénes van a reflexionar. Sobre esa decisión. Sobre laida Sanzores. Yo les apuesto. Que antes de dos semanas. En alguna mañanera. Va a tener allá. Laida Sanzores. Con el pretexto. Está bien. Pero ahí la va a tener. Para decirle a los tuyos. Pero el antecedente. De que sea una mujer. Se debería reflexionar. Que tenemos que cuidar el lenguaje. Ah eso sí. Tenemos que cuidar el lenguaje. O sea. Hay violencia. Y puede ser contra los hombres también. Yo por ejemplo. Decirle al presidente. Alguna ofensa. Si no es personal. Uno dice lo que dice. Su estrategia. Lo que quiere. Su carácter. Pero no puede ofenderlo. Y esto es ofensa. A ver. René. Qué bueno que. De alguna manera. Condenas una opinión. Como esa. Como la que está haciendo. Epic Menio. Es que además es gocero del presidente. Exactamente. De sus intelectuales. E integrante del grupo que va a hacer el programa de gobierno. Sí. De la 4T. Del próximo presidente. Le van a entregar programa de gobierno. Los coordinadores de legislativos. Tres integrantes del gabinete. Y el control de Moreno. O sea. Nadie. Pero que nadie se atreva a usar la palabra maximato. Porque somos demócratas. No somos iguales. A lo que voy es. Y ya corrió el propio Picmenio su experiencia. Es que tienen ante sí. A una candidata. Que no se puede negar. Joaquín. Que tiene carácter. Temperamento. Que tiene un estilo como expresión de su individualidad. Que la diferencia. Que es disruptiva. Y que tiene la capacidad y la elocuencia. Para poder replicar y contra argumentar. Aseveraciones como estas. Y que ella lo está haciendo diaria. Y puntualmente. No solo con lo que el presidente le lanza. Como ataque y descalificación. Sino lo que también han hecho sus voceros. Sobre todo cuando son expresiones absolutamente misóginas. Pero mira. Es que es más sencillo que eso. Yo que oigo así. La personalidad de esta mujer. De la señora X. Como dijo hoy la. Que es otra expresión. Que es otra expresión. Sí. Es otra expresión de desprecio. De desprecio. Claro. Sí, sí, sí. El problema. Y por eso Xochitl es disruptiva. Porque resulta que en general de las mujeres. Vamos. Las mujeres del México real. Ven a Xochitl como una mujer respondona. Que no se deja. Y eso le está ganando más simpatías. De las que creen los analistas políticos. Mucha más simpatía entre las mujeres. Es que Xochitl ha rebasado a los analistas políticos. Claro. Porque todavía no se dan cuenta. Porque ya es que llevan su tiempo. Ustedes los analistas políticos. Sí. Ahora. El gran tema es. Si esta. Impulso de Xochitl Gálvez. Va a durar. Le va a alcanzar para llegar a las elecciones presidenciales. Si es que es la candidata de la oposición. Aclarando. De junio. Del primer domingo. De junio. Del año que viene. Dices que los analistas. Hay tres cosas. Uno. No va adelante en las encuestas. No va adelante. Tiene que hacer algo más. Dos. Está de moda. Por definición. Las modas pasan. Mantenerte de moda. Diez meses es difícil. Tienes que usar mucha innovación. Mucha inteligencia. Mucha investigación. Porque tienes que llegar de moda a junio del 2024. No hoy. Allá. Tienes de candidatos del frente. Con de seguramente va a haber impresentables. Y va a tener que cargar su campaña con ellos. Y ahí vienen también los otros candidatos. No. No es una candidatura. Y a ver. Véate. Los gobernadores. Alcaldes. Donde ella va a tener que abanderar también a este frente. Con impresentables ahí. O sea. Faltan muchas cosas. Pero ese es muy sencillo de enfrentar. No tan fácil lo que viene. Eso es muy sencillo de enfrentar. Déjenme ir a un corte. Sí. Por favor. Y regresamos con la mesa. Pues en pocas palabras. Sí se los pregó a los tres. El presidente la puso. El presidente. El presidente le infló. Y le infló. Por una estrategia. Está de moda. Las modas pasan. Y ahí vamos a ver. Si la señora sigue siendo todavía la candidata. Si puede sostener todo esto. Porque las cosas apenas empiezan. Y que ya se deje de hacer. Sus fraudes. Por favor. Que eso simplemente no le ayuda. Al contrario. Muestra su desesperación. Y miedo. Y el cochinero que maneja esta oposición. Nos vemos señores. En una siguiente emisión. Que siga pasando un bonito día. Servido. Rodríguez. Transmitiéndoles desde su canal. Recuerden. La información está ahí. Y depende de todos nosotros. En el prueba en habla. Nos vemos. En una siguiente emisión.